¡Vamos a ver a quién le cae la manita mañana! Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de la música en este maravilloso Palacio de los Deportes. Hola, Ponseti. Hola, ¿qué tal, Manu? Y es la noche que voy a conocer a Shakira. Si este premio que viene ahora fuera un gol, sería el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica. Para que os hagáis una idea, sería el gol de Iniesta en Sudáfrica. Bueno, pues es un premio internacional. No sé yo si el que lo mete, se lo mete en el bolsillo. Pero va a ser grande el premio, va a ser grande porque es el premio 40 principales al mejor artista internacional en lengua no española. Categoría Internacional en Lengua no Española Mejor Artista Pitbull Rihanna Britney Spears Katy Perry Bruno Mars ¡Espera, espera, espera, no lo abran, no lo abren! ¡Espera, aguanta, tío! Exacto Bueno, ¿qué? ¡Venga, vamos! Y el ganador es... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡PITBULL! ¡Espera, chico, pit, Mr. 305, better said, Mr. Worldwide! Y quiero darle muchas gracias a todo el mundo en España, muchas gracias por todo el apoyo a 40 principales por darme una categoría, imagínate, tan honorable, viene siendo artista internacional en categoría en... ¿cómo era? En no lengua español, imagínate tú, ya tú sabes. Eso quiero decirle, muchas gracias por el apoyo, 40 principales otra vez, muchas gracias, España, muchas gracias y disculpa que no puedo estar ahí, que estamos de gira por todo el mundo, ahora mismo estamos en Yakarta, o sea, tú sabes, representando para todo el mundo y afuera. Dale, y besote para todas las mujeres ricas allá de España.